Sube Amor ya no me aguanto esta guerra con tu padre que me hace infeliz Me acusan de farsante no digo que soy perfecto pero yo te quiero a ti Yo se que a mi no me sobra el dinero pero mi amor es puro y verdadero Yo solo vivo para ti Solo me queda dejarte tranquila tienes razón eres solo una niña Nunca me olvidare de ti Ya no llores amor yo me tengo que ir Tu eres una buena chica yo no soy para ti Ya no llores amor yo me tengo que ir Tu eres una buena chica yo no soy para ti Entiendo que es tu padre siempre cuidara de ti no quiere que te pase nada Comprendo que te quiere pero mas te quiero yo igual perdí esta batalla Yo se que a mi no me sobra el dinero pero mi amor es puro y verdadero Yo solo vivo para ti Solo vivo para ti Solo me queda dejarte tranquila tienes razón eres solo una niña Nunca me olvidare de ti Ya no llores amor yo me tengo que ir Ya no llores amor yo me tengo que ir Tu eres una buena chica yo no soy para ti Ya no llores amor yo me tengo que ir Ya no llores amor yo me tengo que ir Ya no llores amor yo me tengo que ir Gracias por ver el video.